Pase y bien para todos, este día hemos recibido por mano del señor Hélder Patricio Yufra, primer consejero de la área centroamericana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, una importante donación para el Centro de Recuperación Nutricional de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. Agradecemos su generosidad con equipo, insumo, artículos de primera necesidad también para nuestros residentes de todas las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Agradecemos su generosidad y esta donación, valorada aproximadamente en un millón cien mil quesales en artículos. Agradecemos y pedimos también que sigan apoyando a las obras sociales del Santo Hermano Pedro, cuya misión es siempre ayudar al que más lo necesita. Que el Señor bendiga su generosidad, paz y bien.